En Isla Grande, Hawái, donde continúa el peligro tras nuevas erupciones del volcán Kilauea, ríos de lava abarcaron terrenos del tamaño de 100 campos de fútbol y gases peligrosos inundan las calles que fueron clausuradas. Las autoridades elevaron la alerta y advierten sobre una inminente explosión que lance rocas llameantes del tamaño de un auto. Estas son las noticias de Costa a Costa. Regreso contigo el estudio, Jessy. En las últimas horas, por lo menos 26 viviendas fueron destruidas por la lava del Coloso. Afortunadamente, no se han reportado muertos o heridos, pero...